Nuestro canal La Red informa respecto a la denuncia detectada a través de redes sociales contra de un trabajador de la estación que lo involucraría en acciones contra una menor de edad lo siguiente Esperamos que dicha acusación sea aclarada por los tribunales de justicia que son los llamados a dilucidar esta imputación con seriedad, profesionalismo e imparcialidad con el fin de establecer la verdad con respecto a la presunción de inocencia y adoptando las medidas que sean necesarias para resguardar principalmente a la menor de edad Esto en conformidad con la ley A partir de hoy y de mutuo acuerdo con la estación, el trabajador hará uso de su feriado legal Sin perjuicio de lo anterior, en esto queremos ser claros y enfáticos Como canal, como personas, condenamos tajantemente cualquier acto de abuso, acoso sexual y violencia en cualquier circunstancia Y lo queremos subrayar Hoy más que nunca nuestro país necesita ser reflexivo frente a estas denuncias sobre denuncias de esta naturaleza y escuchar todas las voces que nos permitan sanar Quiero simplemente decir que nosotros como programa, como Mentiras Verdaderas tenemos un compromiso con la verdad Aunque duela Y somos tajantes en señalar aquello No nos podemos permitir ningún silencio cómplice ni tampoco una mirada obsecuente frente a hechos de esta naturaleza como comunicadores, por la responsabilidad que tenemos con el país como personas de un medio de comunicación con el compromiso que tiene la red y principalmente como seres humanos y en particular como padre de familia y en particular